Hoy les voy a enseñar un nuevo video de una canción de ABC y donde estoy y como hidratarnos cuando estamos caminando por todo este parque que les enseñe en un pasado video de hoy Entonces, para hidratarnos tenemos que usar agua Y para comer y para correr muy rápido, ocupamos agua, verduras y frutas Yo acabo de pasar a McDonald's y comiendo chicken nuggets, papitas y leche ¿Creen que eso es ausulable? No Tienen que ser como frutas y verduras y agua Y ven, por comer chicken nuggets y todo que son de dulces con azúcar Mi mami llevó al dentista y miren, me sacaron este bien, este bien pello y este y este me lo arranqué como con un mango y este con un té Y también creo que mi mami dijo que estamos en el parque de los patos Allá detrás de ella están unos como toboganes A, B, T, D, E, S, T, H, I, J, K, L,L,L,O,B, Q, R, S,T, U,V, W, X, Y, Z Now I know my aches Next time won't you sing with me?